¿Qué es lo que nos cuesta a las compañías que estamos en tecnología? Nos cuesta muchísimo a las compañías que estamos en tecnología el encontrar tecnólogas o en general científicas, licenciadas en matemáticas, en física, etc. Para mí un poco inexplicable, pero sobre todo también porque como estáis viendo, las profesiones que están relacionadas con este tipo de formaciones son profesiones que te permiten trabajar de una manera, de nuevo, muy flexible, que te ayuda también a integrar todo en tu vida, tanto los temas personales como profesionales. Desde Recursos Humanos lo que estamos haciendo en Microsoft y junto con otras empresas del sector también es, uno, centrarnos mucho en convencer a las mujeres de que este es un lugar de trabajo ideal, que afortunadamente hay rankings externos que nos apoyan también, no solamente lo contamos nosotros y nuestros empleados, que es muy importante, sino los propios rankings, y también en fomentar vocaciones tecnológicas en los jóvenes en general y en las chicas jóvenes en particular. Ahí tenemos diversas iniciativas que lo que están intentando es influir también en que las chicas decidan meterse en ingeniería y en otro tipo de carreras, lo que se llama STEM, científico-técnicas, y lo hacemos desde distintos ángulos. Lo haces tanto trabajando con las familias, lo haces tanto trabajando con la sociedad también, para que se valoren más ese tipo de puestos de trabajo y, por supuesto, con los propios estudiantes. Hacemos todo tipo de esfuerzos para que entiendan cómo es el día a día de los profesionales de la tecnología y para que le pierdan miedo a las asignaturas que tienen que ver también con todo esto. Trabajamos mucho con profesores, que son críticos también en que los estudiantes tengan confianza de que son capaces de meterse en ese tipo de carreras. Trabajo como account manager de multinacionales, trabajo con Dell, con Toshiba y con Windows Phone también, en la parte de consumo. Increíble, intensa, cambiante todos los días, apasionante también, porque todos los días hay algo diferente. Exceeded, o sea, totalmente fuera de lo que te puedes imaginar. Es una empresa en la que aprendes mucho, te dan muchas responsabilidades, pero nunca estás solo en ese sentido. Siempre hay alguien que te da la mano, siempre hay alguien que te escucha, tanto a nivel local como a nivel internacional. Estoy un poco dentro de la parte de consumo y de empresas, gestionando todo ese tipo de comunicaciones que hacemos a nuestros clientes. Las expectativas están más que superadas, realmente te cuentan, porque yo además estaba trabajando en un proveedor de Microsoft, entonces realmente te cuentan que en Microsoft se trabaja de forma estupenda, que te puedes gestionar tu tiempo, que tienes una red de contactos muy amplia, pero hasta que no llegas y lo vives, no te das cuenta realmente de las posibilidades que tienes y realmente cómo se puede trabajar en Microsoft, la responsabilidad. Creo que el hecho de poder trabajar donde quieras, como quieras, cuando quieras, es algo que se hace en muy pocas empresas. Aquí de verdad tú te puedes organizar tu tiempo como quieras y realmente eso es porque las personas que trabajan aquí trabajan por objetivos y son responsables. Pues yo tendría que puntualizar mucho el tema de la flexibilidad, también lo que te motiva a esta empresa, aparte de trabajar por objetivos, el motivarte de que siempre está innovando y entonces te dan ganas de aprender, de seguir adelante y toda la colaboración que hace también Microsoft, no solo para ganar dinero, sino para ayudar en muchos sectores. Yo creo que sí, porque es un bien para la empresa, es un bien para el empleado, pero estoy totalmente de acuerdo en que con esta flexibilidad al final te haces como mucho más responsable y entonces no llega la hora, cierras el PC y te vas, estando desde casa o estando desde la oficina. Es decir, que al final yo creo que sí quedas mucho más, pero de manera totalmente positiva. Pues la verdad es que estresantes, ¿verdad? Que es una de las palabras que puede definir Microsoft, pero gracias a ese estrés y ese ritmo, lo que no da tiempo es aburrirse, estás continuamente aprendiendo y evolucionando, aunque estés en el mismo rol nunca nada es igual y cada año cambian las cosas y luego, bueno, pues a la vez divertido también, ¿no? O sea, que para mí es un reto continuo y que permite evolucionar sobre todo. Yo creo que sí, porque en el fondo la empresa saca mucho más permitiéndote la flexibilidad, porque luego tú te vuelves mucho más responsable, si me están permitiendo quedarme en casa por la mañana para hacerte más personales, pues luego si te tienes que conectar a otras horas te das. Entonces, para mí el trabajar en base a objetivos es realmente el futuro, porque tú vas a trabajar para conseguir el objetivo y de igual a qué hora estés haciéndolo. Y eso te permite, pues efectivamente, es un bien para la empresa y un bien para ti, por lo tanto, para mí sí que debería de ser la tendencia.